bendiciones familia voy a ver si logro llegar a este edificio que es una antigua capilla que se ve conocida como la capilla del barrial pero hay mucho monte mucha nopalera y aparte este lugar tiene fama de estar lleno de víboras de cascabel que tengo que ir con bastante cuidado no quiero topar con una serpiente de esas y aparte no se distinguen entre la maleza aquí está la capilla la capilla del barrial allá se ve el barrial rancho el barrial muy conocido en la antigüedad ahorita pues ya lamentablemente está abandonado muchos lugares aquí ahí tiene una vista panorámica es la que la entrada al paraje de las ajuntas mucho matorral allá se ven los área verde los sabinos todos aquellos que se ven ahí es una bendición de dios los tres cerritos su lugar conocido como los tres cerritos y ya por las nubes que hay no se alcanza a distinguir la peña colorada y las montañas voy a acercarme un poco más con mucho cuidado esta parte de aquí aquí está esta capilla aquí celebraban misas y hacían eventos fiestas en grande en aquellas épocas cuando el barrial estaba en el barrial estaba en su apogío lamentablemente hoy en día pues ya se encuentra prácticamente abandonado la huerta también pues ya muy poco queda esta es la entrada en la entrada principal de este lugar de este lugar allá se alcanza a distinguir el tinaco blanco que está ubica en la amagullada ah no los tres cerritos son estos o serán aquellos bueno ya me confundí bueno bendiciones familia cuídense mucho este es el lugar ya está abandonado ya no tiene ni campana no sé si se la robaría lamentablemente hay mucha gente que se dedica a destruir estos lugares y llevarse las pocas cosas de valor que hubiera bendiciones y cuídense mucho disfruten estas vacaciones de semana santa de el año 2023 disfrútenlas con su familia sanamente cuídense mucho si van a algún lugar algún paraje no dejen basura cuidemos el medio ambiente pero sobre todo reflexionemos en la importancia de estas fechas que recordar lo que jesucristo hizo por nosotros en la cruz del calvario dando su vida su sangre preciosa siendo derramada para nuestro perdón para nuestra salvación para nuestro rescate ya me espine familia ya se me saltaron unas espinotas aquí de este nopal imagínese las espinas que llevó jesucristo en su en su frente esa corona de espinas y dice que le golpeaban con una caña en la cabeza le clavaban malas espinas todavía y y le decían profetízanos le tapaban el rostro dinos quién es el que te golpeó le escupían el rostro a nuestro amado señor y salvador y el señor dice enmudeció lo mismo cuando fue clavado en la cruz bendiciones recibamos al señor como señor y salvador de nuestras vidas para que podamos tener perdón y vida eterna perdón de nuestros pecados cuídense mucho saluditos a todos